Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Emiratos Árabes Unidos en Mapa Mundi, en Asia. Emiratos Árabes Unidos en Mapa Asia. Mapa de Emiratos Árabes Unidos. Países más próximos. Omán. Arabia Saudita. Qatar. Emiratos Árabes Unidos está formado por siete emiratos. Abu Dhabi. Dubai. Ahmed. 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 La ciudad más poblada es Dubái. Bandera de Emiratos Árabes Unidos. Moneda de Emiratos Árabes Unidos, Virjam. Habitantes de Emiratos Árabes Unidos, casi 10 millones. Superficie de Emiratos Árabes Unidos, 83.600 kilómetros cuadrados. Es uno de los 22 países donde la mayoría de su población habla árabe. Gracias. 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 Gracias.